¡Alza! ¡Eres un tremendo! ¿Por qué haces con mi marido? ¿Por qué me engañas con él? No, no, no sé de qué me hablas, te lo juro que yo no he hecho nada Si tú eres mi amiga, tú eres mi amiga No, estamos amigas ¿Cómo? ¿Por qué? Es que tú no puedes creer los chismes No, no puedes creer No, no es posible No, 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 no es posible Amiga, escúchame ¿Cómo es posible que hayas hecho? Por amiga, era mi hermana Yo la quería, le trae el alma Pero me engañó Me traicionó No me duele la traición de él Me duele la traición de ella De ella que era mi mejor amiga ¿Por qué? Soy yo, amiga Ay, amiga, tanto que te quiero Es que tienes que escucharme, de verdad Yo sería incapaz de hacer eso Claro que sí Yo al contrario, estoy te apoyado en todo Porque vienen ahora con estas cosas Para tratar de separarnos Porque, pues no Eso no va con nosotros Y pues quiero eliminar este malentendido Quiero que sigamos como antes O mucho mejor Es más fuerte que cualquier otra Aparte, cuídense Que con todos los chicos Nos hemos pasado Es que nos fuimos a calcular Y se nos quedan dinero